Olmedo Cava, diputado por la provincia Duarte, se refirió a algunas de las problemáticas que afectan a los residentes de algunas comunidades y sectores de esta ciudad, entre estas, la deficiencia del servicio de agua potable y energía eléctrica. Hemos sometido a los diputados del PRM, Frank Romero, igualmente José Luis Rodríguez, quien le habla, varias iniciativas para que los sectores que todavía no tienen 24 horas realmente entren a ese programa especial de electricidad y de servicios de electricidad. Igualmente hay una deficiencia en suministro de agua potable, hemos visto algunos municipios y distritos municipales, por ejemplo, en caso de mi distrito, yo soy de La Peña y ahí hay situación de años, de años. En este orden, el también diputado Frank Romero consideró es cuestión de tiempo el inicio de la construcción del Hospital Regional de Especialidades, una de las principales obras demandadas en esta ciudad. Ya dijimos del hospital que ya viene, si Dios quiere, la circunvalación que se empezó y tenemos que fiscalizar para que realmente los trabajos sigan, se continúen, entre otras obras. Las declaraciones fueron ofrecidas por los funcionarios luego de participar en los actos de celebración por el 240 aniversario de la fundación de esta ciudad. Joan Le Cordero, NTN, su noticia regional.